Música Estamos dialogando con la licenciada de nutrición Moelia Japp Venimos de una primera parte y seguimos avanzando con el tema de la alimentación, los cuidados La verdad que, más que interesante, siempre en todo tema, en toda entrevista que abordamos Uno va preguntando y preguntando porque termina siendo muy amplio todo lo que se puede hablar lo que hay que conocer Vos mencionabas, nos falta tener más conocimiento como personas de lo que es el consumo calórico, de lo que son las proteínas que debemos consumir saber leer los rótulos en los paquetes de los alimentos Acostumbrarnos a consumir menos sal, menos azúcares a consumir productos más naturales, no tan procesados Y hablando un poco de esto también, de la sal, los azúcares y las compras que hacemos, que estuvimos abordando un poco en la primer parte Cuando uno va al supermercado a hacer las compras, vos decías Lo ideal es tener una lista, pensado inclusive, cómo va a afrontar la semana en la cocina con los alimentos que va a preparar Esto lo haría algo más eficiente en la economía y en la alimentación ¿Compramos con desinteligencia cuando vamos a hacer las compras? El tema de que cuando compramos, digamos, normalmente no vamos, digamos con la planificación esa previa, entonces nos dejamos llevar mucho, digamos porque el packaging y demás nos llama la atención y no por la necesidad que nosotros queremos cubrir En el caso de la alimentación, o sea, de planificar el tipo de comida digamos, los alimentos que necesitamos, tanto para desayuno, para almuerzo y demás Entonces compramos más por lo que nos llama la atención o lo que creemos que va a ser rico o por la practicidad Entonces ahí nos dejamos llevar mucho por lo que vemos, digamos, creo yo Compramos con desinteligencia porque siempre compramos pensando en lo que es más fácil o más rápido de preparar y no en el nutriente que nosotros tenemos que cubrir en cada comida Por eso yo hablaba de la planificación porque si nosotros planificamos lo que debemos comer o lo que vamos a comer por lo menos a grosso modo durante la semana nuestra compra ya va a ir, digamos, más organizada para cubrir eso que sabemos que es lo que necesitamos en realidad ¿Tenemos que andar con una calculadora en sí, no? ¿Para hacer las compras? No, yo... No en el sentido de que a ver cuánto me va a salir pero los cálculos calóricos, de azúcar, de... No, yo creo que no, que eso ya es bondar en algo como muy específico Si nosotros tenemos una dieta variada, completa en general, haciendo las cuatro comidas por lo menos, las principales, digamos y usamos o compramos los alimentos, digamos, para cubrir esas comidas o para elaborar esas comidas tenemos que andar bien, digamos, si es una persona sana Por ahí, si es una persona que tiene alguna patología, como yo te decía, particular bueno, por ahí tiene otra necesidad, entonces va a enfocarse en otros alimentos Todos los alimentos tienen azúcar, todos los alimentos procesados tienen sal La sal ¿Qué clase de sal y cómo deberíamos consumirla? Bueno, como vos dijiste, el problema más grande que hay ahora es el sodio oculto en los alimentos porque por ahí no estamos al tanto de que inclusive alimentos con sabor dulce como alguna gaseosa o alguna golosina tienen su composición sodio y más que se le agrega, digamos, a la industria más que nada para la conservación de ese alimento Yo creo que el consumo normal de sal del alimento natural o de la sal de mesa que nosotros usemos a no ser que nos excedamos en mucha cantidad no es hoy día el problema sino que es el problema más de la información que no tenemos del sodio oculto, digamos Una persona sana puede usar la sal de mesa común, digamos, para elaborar alimentos Hoy día está muy de moda la sal marina, la sal rosada que por ahí son sales más naturales, es verdad, tienen otra carga de minerales tienen un poco menos de sodio pero bueno, si es una persona sana yo no creo que tenga que ir a esa tendencia ese tipo de sales lo que sucede es que como están ahora en auge en todo el mundo, digamos particularmente nosotros acá en la Argentina tenemos esa legislación de que la sal tiene que ser iodada el iodo como mineral por ciertos problemas de salud que hay ahora más frecuente es el tema de la tiroides, del hipotiroidismo entonces tiene que ser todo por supervisación médica, digamos si nosotros somos una persona sana la sal común, digamos, sin excederse cuidando más la sal oculta, digamos, los alimentos por ahí dulces y más que nada las gaseosas en los chicos o las aguas saborizadas si tienen una patología cardíaca o una hipertensión y les sugieren alguna de esas o la restricción de sodio nosotros a veces la hacemos en distintos niveles, digamos restricción, digamos, bajo, medio, alto, digamos cuando la persona tiene problemas de hipertensión que siempre se ha supervisado a la par con el médico, digamos se sacó de las mesas de los restaurantes el salero ¿sirve como medida esto? porque yo me pregunto quien cocina, puede ser un chef, un cocinero va a salar la preparación, el alimento a su gusto o en base a medidas pero eso llega a la mesa a mí me puede parecer desabrido puedo pedir la sal pero el que en el restaurante no esté el salero me impide que al restaurante yo voy una vez cada tanto en mi casa el salero está y el paquetito de sal está yo creo que es una medida o sea que no es que no sirve pero no creo que sea esencial porque la realidad es esa, digamos que nosotros de todas las comidas que hacemos en el día y en la semana al restaurante vamos una o dos veces dependiendo de la salida social que tengamos, digamos pero la costumbre tiene que estar en la educación para la casa, digamos lo ideal es cocinar con muy poca sal para resaltar el sabor del alimento como vos decías porque en realidad nosotros tapamos el sabor original poniéndole mucha azúcar o sal entonces acostumbramos a percibir más los gustos, digamos los sabores del alimento en sí pero siempre es mejor cocinar con poca sal probar y después adecuarlo a que ya ponerle mucha sal en la cocción, digamos porque de ahí no hay vuelta atrás y nos acostumbramos a comerlo como esté así entonces lo que yo te decía cada vez necesitamos más entonces sí, tal vez vamos a un restaurante y de un plato que tiene una cantidad de sal normal nosotros le tenemos que agregar pero para mí la clave está en resaltar el sabor por ahí con otros condimentos aromáticos digamos más ácidos y aprender a consumir el alimento más como es inclusive se recomienda la pimienta como un modo de saborizar el alimento sí, más que la sal porque la pimienta directamente no nos repercute a nosotros en toda la parte de presión arterial y de las enfermedades cardíacas sí el sodio sí, aparte porque rompe, digamos nuestro equilibrio electrolito natural cuando nos excedemos entonces, viste que es normal escuchar que hace retención de líquidos y bueno, y se refiere también a eso de la circulación afectado por la parte cardíaca vos decías hoy que bueno, una persona sana no implica tanto esta cuestión del consumo de sal de cuidarse en el tipo de sal que consume y pensaba en los chicos hoy también tienen inclusive problemas por la sal de alta presión ¿cuánto es el consumo adecuado o indicado? en el sentido de que en los chicos se da esto de y vuelvo al desayuno que en mi casa me tomé la taza de leche con chocolate o café con leche o té y me fui a la escuela en la escuela más allá de que ahora se quiere implementar lo que son los chicos saludables hay que hacer un acostumbramiento de la persona en la escuela me compro la bolsa de bizcocho en el primer recreo en el segundo recreo me conseguí una torta negra llego a mi casa estoy comiendo la comida que se preparó tiene sal quizás estamos acostumbrados a tomar un jugo de esos que se diluyen en agua tiene sodio a la tarde en la merienda tengo un paquete de galletitas que tiene sodio más allá de que me haya tomado una leche chocolatada después consumí algo más otra vez bizcocho o lo que sea o pan con sodio a la noche de nuevo con sodio y a lo largo del día tuve muy poca actividad física como hoy se tiene es muy raro que un chico tenga este sea activo sea activo como iba a decir hiperactivo pero ya eso es por demás pero que sea activo en el sentido de lo que éramos antes antes teníamos el lugar de estar adelante la computadora o o la tecnología estábamos más en la canchita de fútbol o en cualquier otro lado este hoy estamos más sentados y los chicos están más tiempo sentados ¿cómo afecta esto en la salud de ellos? ¿y cómo se se controla? se controla bueno el tema del sodio oculto en el tema de las bebidas por eso nosotros insistimos tanto digamos en alentar a aumentar el consumo de agua si puede el agua digamos dependiendo de la zona estar un poco digamos más o menos condiciones por el tema del sodio pero siempre va a ser mejor que la bebida comercial digamos porque la bebida comercial con sabor digamos se más genera a tomar más líquido entonces ahí sí incorporamos mucho sodio totalmente innecesario todos los alimentos tienen su cantidad de sodio normal digamos entonces si nosotros tuviéramos una alimentación normal equilibrada digamos variada no deberíamos por qué pasarnos de la cantidad de sodio si es verdad que por ejemplo todos los productos de bollería como vos decías de los bizcochitos las facturas y demás tienen más agregado como tienen también más agregado de sodio de azúcar y de grasas entonces a diferencia del pan que por ejemplo para un desayuno no es lo mismo una tostada o la rebanada de pan común con mermelada o queso que la media luna o el bizcochito porque ya en el proceso le agregan más sal siempre una dieta equilibrada se va a aprovechar mejor con una vida activa es la realidad y además porque la actividad física te sirve digamos para mejorar la hidratación porque generas calor digamos entonces los procesos en general del organismo se van a cumplir mejor y vas a prevenir esas enfermedades crónicas para mí el problema de hoy día es el exceso que si nosotros comeríamos una vez bizcochitos tomaríamos un domingo de la gaseosa pero habitualmente comeríamos productos naturales digamos normales elaborados por nosotros no tendríamos que tener tantos problemas de tan chiquitos digamos de problemas yo veo problemas de depresión de diabetes asociados claro sobrepeso y la obesidad también tema de tiroides o sea niños de 8 años 6 años que ya están medicados pero bueno es para mí parte de que los adultos nos tenemos que hacer cargo de que todo se transmite como un ejemplo entonces si nosotros no nos interiorizamos y vamos mejorando el chico copia o sea es fiel digamos ejemplo de lo que hacemos los grandes entonces si hay que mentalizarse de que la alimentación está súper relacionada con la condición de salud por ahí todavía no lo tomamos tan así pero si nosotros entenderíamos esa parte creo que ya serviría para ocuparnos lo suficiente de que nuestra nutrición sea buena el tema por ahí también está en esta cuestión de que hoy mamá sale a trabajar y lleva mucho tiempo cocinar porque lleva su tiempo en cambio si yo llego a la casa tiro unos bifes una ensalada le pongo sal comemos rápido ¿cómo haces para tener una buena alimentación en estos tiempos en donde justamente no hay tiempo no hay tiempo para cocinar bueno por eso yo te hablaba antes del tema de planificar digamos porque nosotros ahí podemos ir ahorrando pasos digamos que si nosotros llegamos con hambre a las 12 y todos están esperando la comida vamos a hacer algo rápido el fideo la milanesa y ya en cambio si nosotros ya lo vamos planificando eso podemos tener pasos adelantados en los momentos sí que tenemos un poco más de tiempo libre o si hacemos milanesa ya tener también la parte frizada como la semi preparación para que cuando llegue el momento que tengamos yo le digo a mi paciente cuando llegue el momento que tenemos hambre ya no podemos pensar saludable es como que comemos lo primero que encontramos y listo entonces si nosotros perdemos tiempo o no en realidad es ahorrar tiempo en planificar es como que se acomoda más todo ¿viste? también lo bueno es que hoy día a pesar de que muchos compran comida al paso ¿viste? antes de ir a la casa yo veo más opciones digamos que te ponen más la ensalada la legumbre hasta en la comida por peso ¿viste? sí, sí, sí que antes directamente no se veía era solamente el sabuchito la empanada la pizza una tarta de verdura lo sumo y viste que yo te nombré hoy el tema de las viandas que también por ahí termina siendo una opción para cuando los dos ponen y le trabajan o tienen que tener una alimentación como más específica bueno vos estás abocada a hacer viandas para pacientes y personas en general en la casa si planificamos con tiempo el fin de semana precocinar o adelantar las viandas que vamos a consumir en la semana frizarlas ¿está bien hacerlo? sí, sí totalmente se pierde muy pocos nutrientes digamos si por ahí se le hace breve la cocción digamos y conserva digamos el sabor bien y demás qué sé yo por lo menos para la salsa para que no sea una salsa por ejemplo sin nada de verdura nosotros podemos tener nuestros paquetitos frizados o lo mismo la sopa en el invierno o ese tipo de cosas qué sé yo de la carne por ahí es más fácil digamos porque solo por ahí una milanesa necesita más preparación pero yo les enseño a hacer mis pacientes las milanesas o las marineras viste de verduras y tenerlas frizadas y es súper práctico porque en realidad vos llegás y en 5 o 10 minutos ya comes claro digamos adelantas tiempo lo que pasa es que sí por ahí el fin de semana hay que tomarse un ratito para eso para mí es concientizarse de que la alimentación va ligada a un buen estado de salud si nosotros entendemos eso le vamos a dedicar más tiempo a la alimentación en general claro a la elaboración claro tu opinión este sobre la alimentación ideal ya la has volcado este como debería ser pero tenemos que hacer referencia en este punto a qué es lo ideal está en auge el vegetariano el vegano se ve mal aunque todos no somos al carnívoro qué es lo ideal para mí yo soy defensora como te dije antes de la alimentación completa de no sacar ningún grupo de la alimentación que sea equilibrado obvio porque depende de la persona sus necesidades sus requerimientos son distintos entonces hay que adaptarlo a eso nosotros tenemos seis grupos de alimentos cereales y legumbres frutas y verduras carnes y huevos lácteos azúcares y grasas si nosotros consumimos en la medida que necesitamos todos los grupos nosotros vamos a tener buena salud digamos o en los niños un buen crecimiento y desarrollo ahora se usa mucho el tema de la alimentación vegetariana yo creo que si nos informamos así educamos a la persona vegetariana se puede tener una alimentación completa igual yo en el consultorio veo más el ovo lacto vegetariano te decía que por ahí lo que hacen solo es retirar el grupo de las carnes entonces como siguen incorporando huevo y lácteos todo esto de las proteínas de origen animal que yo te contaba antes lo obtenemos igual por ahí en el caso del vegano es como algo más particular porque genera más tiempo digamos para la preparación y de alimentos digamos y conseguir los alimentos que ellos van a consumir porque tienen que ser todo natural y demás por los tiempos hoy día casi nadie logra esa alimentación más el vegetariano que si están bien ayudados digamos informados por una nutrición necesaria tienen que cubrir todos los nutrientes yo aconsejo que si no es por una cuestión cultural o de moda de biología la alimentación tiene que ser completa todos los grupos de alimentos y cuanto más variado va a ser más equilibrado porque además cuanto más variado o sea cuanto más distinto vos comes día a día más lo podés sostener en el tiempo claro que por ahí lo que sucede es que si la dieta es muy monótona como vos decías si cabemos en el bife con la ensalada por ejemplo cuando nos queremos cuidar lo vamos a hacer una semana que sería un mes y después tiramos todas las miércoles y luego volvemos a nuestros hábitos que no son tan buenos anteriores entonces cuanto más variedad vos le puedas dar a la alimentación vamos a ser más completa siempre se recomienda mucho el pescado el consumo de mariscos no tenemos la costumbre y se nos dificulta también conseguir variedad de pescado o sea acá tenemos más bien en pescaderías pescado de río pero todo lo que es proveniente de mar difícilmente llega ¿qué se puede hacer? el aconsejar digamos el consumo de ese tipo de pescado es por lo que nos brindan que principalmente son ese tipo de grasas buenas que nosotros por ahí no estamos acostumbrados a consumir porque son seguro han escuchado el omega 3 el omega 6 el omega 9 que favorecen y ayudan a la salud cardiovascular nosotros tenemos como el contrario que es el consumo de grasas saturadas que hacen mal digamos porque tapan las arterias y dificultan digamos la salud hay otras formas de cubrir esos omegas digamos que son todos de origen vegetal que por ahí no lo tenemos tan acostumbrado como el consumo de frutas secas de semillas de aceites distintos que no sean el de maíz o el de usar que se yo el de colza el de oliva ¿se habla de aceite de coco? coco sí ¿no? el aceite de coco o sea tiene muy buenas propiedades pero hay que tener cuidado porque no deja de ser una grasa que tiende a ser saturada entonces en las cantidades no nos tenemos que olvidar nunca que sigue siendo grasa y que no nos tenemos que exceder porque si caemos digamos en incorporar muchas calorías de ese estilo va a dificultar mantener un peso saludable y el tema de la salud cardiovascular pero yo también lo que siempre resalto es que hay que aconsejar de acuerdo a lo que nosotros vivimos digamos porque si el pescado de mar es muy bueno y lo consumen por ejemplo en la dieta mediterránea pero porque bueno tienen acceso a eso también y el organismo se adapta también al clima en el que viva al suelo en el que vive porque su alimentación está acorde a eso también entonces eso nosotros tenemos que ser bien conscientes porque por ahí nosotros traemos una dieta no sé esta dieta en Estados Unidos está full pero bueno también cada individuo digamos en el lugar donde vive está sesgado por esas características ¿viste? sí características y también estilos de vida es muy distinta los horarios los horarios los horarios que llevan en cualquier ciudad de Estados Unidos grande chica a lo que estamos acostumbramos nosotros acá sí, sí, sí totalmente sirven a ver empezamos la temporada de verano me voy un poco del tema de la alimentación pero llegando la temporada de verano automáticamente todos quieren hacer alguna dieta milagrosa mágica y hacer un poco de ejercicio esas mágicas dietas que encontramos en internet sirven no sirven son aplicables yo siempre apuesto al plan de alimentación le digo yo que va como con la idea del cambio de hábito porque la dieta como la palabra lo indica si sea de modo o no tiene un tiempo digamos tiene un principio y un final sirve mientras la vamos a hacer en el momento pero si no a mi dieta me suena a pasar hambre porque cuando miras el plan te dicen bueno tenés que comerte una aceituna a las 7 de la mañana y después tenés que comerte 3 hojas de lechuga 3 hojas de lechuga al mediodía y entre medio agua sí pará son dietas de hambre son dietas muy bajas en calorías lo que quieren hacer es buscar un efecto rápido para que la persona se motive digamos entonces diga si funciona pero la realidad es que todas casi todas tienen el efecto famoso rebote digamos porque son dietas así que como son tan bajas calorías y tan pobres los nutrientes no se pueden extender en el tiempo entonces normalmente son de una semana 10 días 15 días pero cuando termina ese lapso si nosotros volvemos a nuestra alimentación normal y nuestros hábitos no eran buenos vamos a aumentar lo que bajamos o más porque el organismo tiende a volver a su estado natural digamos por eso yo siempre hago el enfoque de hacer un plan alimentario buscando por ahí cambios de hábitos que llevan más tiempo obviamente porque y más en los adultos porque venimos de años haciendo cosas de forma determinada entonces cambiarlo es más es más difícil digamos pero las dietas esas son generales y nunca se basan en las necesidades de nosotros siempre una dieta real si nosotros queremos hacerla estricta por un tiempo o por un caso de patología tiene que ser personalizada porque todos los requerimientos como yo te decía hoy dependiendo de tu condición física y el gasto energético que tengas en el día no va a ser lo mismo para vos que para mí entonces para mí es casi lógico hacer ese tipo de dietas porque inclusive después ha pasado que hacen dietas muy estrictas o muy bajas en calorías que después detonan en un problema metabólico que tal vez después es crónico para esa persona porque la falta de ciertos nutrientes tal vez te puede generar no sé un hipotiroidismo por ejemplo por el estrés orgánico que provoca en esta vos escuchándote pienso en el concepto de a lo largo de la vida nuestro organismo nuestro cuerpo va mutando modificándose con lo cual también necesitamos distintos tipos de alimentación a lo largo de esos procesos más potenciadas quizás en nuestra etapa de crecimiento del desarrollo más light en la adulta y vamos teniendo variaciones también en nuestro peso no sé si serán naturales si se dan naturalmente pero es como la búsqueda de un equilibrio el cuerpo está todo el tiempo buscando un equilibrio tal cual por eso cuando rompemos ese equilibrio digamos el estado normal que es el organismo pone resistencia porque cuando yo tengo personas que quieren tanto aumentar como bajar de peso yo siempre le digo que tienen que tener paciencia digamos porque romper con ese metabolismo que es habitual para nosotros genera tiempo digamos porque el cuerpo pone resistencia más allá de que tal vez lo que nosotros que queremos proponer es más saludable si el cuerpo no está acostumbrado al organismo pone resistencia al cambio digamos y es normal sí que a lo largo de la vida digamos tengamos que ir cambiando esa alimentación para adaptarla a lo que necesitamos en distintos momentos y el peso yo creo que va variando de acuerdo también a todos nuestros estados nuestros cambios de estado que tenemos porque por ahí hay épocas que yo del año o años de nuestra vida que estamos mucho más acelerados que hacemos más actividad física y el tipo de trabajo que vamos teniendo también las horas de descanso que hablábamos antes que también influyen en cómo se aprovechan los nutrientes que consumimos en el caso de se me viene a la cabeza rápidamente una embarazada que creo que la mujer es la persona que más sufre cambios en su cuerpo a lo largo de la vida y en el proceso ese del embarazo se da mucho más todavía está aquella que aquella mujer que al concluir su embarazo vuelve a equilibrar su peso y vuelve a tener la figura que tenía y la que quedó con unos kilos de más y empieza a preocuparse porque quedé con unos kilos de más y si vuelvo a quedar de más y vuelvo a quedar con un kilo de más voy a terminar ¿cómo se trabaja en ese embarazo? por suerte hoy día los ginecológos derivan mucho más a las embarazadas a la nutri para lograr un adecuado aumento de peso durante el embarazo porque eso ayuda inclusive al parto digamos a la buena gestación y a la recuperación de ese metabolismo normal después de tener el embarazo digamos la realidad es que antes viste que es como que el embarazo se asociaba a los antojos y a no hacer más nada de actividad física entonces tenían aumentos muy pronunciados de peso y la realidad es que si ese aumento de peso no fue por requerimiento del bebé digamos de su crecimiento que era necesario son kilos que siempre quedan un poquito de kilos digamos porque claro yo te estoy hablando de aumentos capaz de 20 kilos que ha pasado de embarazo cuando capaz el normal de una persona que arranca con un peso normal es de 9 11 kilos depende mucho también de la condición que la mamá quedó embarazada porque dependiendo del peso como de arranque del embarazo nosotros trabajamos después durante los 9 meses si quedaron embarazadas con bajo peso peso normal o sobrepeso nosotros ahí ponemos el objetivo con el ginecólogo para el final lo ideal sería que si de un embarazo quedaron algunos kilos de más se trate que para el otro embarazo mejorarlo porque siempre son kilitos que después cuesta más bajar digamos porque la mujer tiene muchos cambios como vos decías porque eso tiene muchos cambios hormonales a lo largo de la vida y digamos del mes del embarazo en general entonces el metabolismo cambia mucho claro bueno el bebé igualmente cuando está tomando la teta favorece pero hay que cuidarse igualmente ya no es excusa entonces estoy embarazada tengo el ojo para comer todo lo que se tiene en la cabeza ¿cuál sería volviendo retomando de donde venimos con el tema de los alimentos vos mencionaste que ahora el colegio de nutricionistas de Santa Fe está trabajando para que se rotulen los paquetes de envases de alimento en el frente con letra grande con todas las indicaciones ¿cómo se tiene que leer o cuál sería la manera correcta de leer el rótulo de un producto? según sus ingredientes ¿en qué puntos de ese rotulado tenemos que enfocarnos a la hora de decir me llevo este paquete de fideos o este paquete de arroz? normalmente con el rotulado de chile que vos comentabas que es lo que se quiere hacer digamos llevarlo al frente es resaltar digamos los nutrientes más importantes en una persona que lleva una dieta normal digamos normalmente se va a resaltar grasa azúcar y sodio fijarse que aparte del contenido total de la grasa nos fijemos cómo es digamos esa grasa digamos la calidad de lo que yo te decía de las grasas saturadas que son malas digamos para la salud o las grasas trans que se habla mucho ahora a una grasa insaturada que tal vez tiene buen o sea bastante contenido de grasa pero son grasas buenas que tal vez no logramos consumir con otras cosas entonces eso por un lado la cantidad de azúcar y sodio por todo lo anterior que estuvimos hablando porque siempre consumimos en exceso y las calorías en general si nosotros estamos hablando de cuidar o de llevar una dieta digamos con determinado valor calórico para o bajar de peso o aumentar de peso o simplemente poder mantenernos en un peso saludable de igual forma eso para mí cambia en la necesidad de la persona porque si yo tengo un paciente hipertenso siempre voy a enseñar que vaya directo al contenido de sodio para evaluar esto del sodio oculto por ejemplo qué sé yo si es una persona que nosotros tenemos que mejorar la parte digestiva por ahí le enseñamos a que lea fibras por ejemplo que no es algo que una persona que si no tiene ningún problema vaya a leer tal vez ¿viste? en el rótulo o sea por ley se tiene que declarar todo tanto los ingredientes como los valores que aporta siempre te lo da en 100 gramos del producto digamos pero a nosotros nos es más útil y nos sirve siempre fijarnos en la porción o sea aprender a qué porción tenemos que comer que también te lo dice el producto en el rótulo y en base a eso fijarnos lo que nos aporta esa porción los valores diarios que es el porcentaje ese que nos muestra el rótulo siempre como yo te decía en una dieta de 2000 calorías base en una persona adulta de 70 kilos más o menos como para que tengan entonces si nosotros tenemos casos particulares también tenemos que enseñarle a que no es todo tan así estricto como te lo pone el rótulo ahí claro pero tenemos que ser cuidadosos al momento de consumir sí comprar ver o comparar por lo menos sí demorarnos un poquito de tiempo en la góndola y agarrar dos o tres por ejemplo galletita y fijarnos el contenido de grasa o de azúcares por ejemplo no importa tanto más allá de la situación económica no importa ya esta cuestión del precio si es más barato o más caro sino que lo que importa es la calidad del producto que uno va a comprar y aparte porque nosotros siempre estamos mentalizados de que cuanto más caro significa más calidad y hoy día en la parte de alimentación no es así de hecho por ejemplo en el caso de las gaseosas las más baratas que por ahí no son de marca digamos como las que estamos acostumbradas a consumir son las que tienen menos azúcares o no tienen tantos edulcorantes malos por ejemplo y nosotros antes siempre asociábamos al revés más caro más calidad entonces comprábamos así no hay que perder un poquito más de tiempo y mirar comparar por ahí entre un producto y otro bueno los estudios recientes hablan de todo lo que estamos consumiendo estos alimentos procesados e inclusive alimentos por ahí naturales que no son tan naturales en el sentido de que ya son hechos genéticamente modificados afectan nuestra flora intestinal la flora intestinal que regula el sistema inmune de nuestro organismo también nos afecta en el estado anímico en la salud general y se habla inclusive de ciertos alimentos fermentados que se pueden consumir que nos ayudarían a mejorar nuestra flora intestinal y nuestro sistema digestivo para evitar también el consumo de antibióticos entre otras cosas ¿qué opinión tenés sobre esto de de este de esto natural de comer de consumir estos productos fermentados inclusive este hay un hongo que se fermenta no recuerdo el kefir que he leído hace muy bien al sistema inmunológico al cuidado de la flora intestinal estos productos naturales en general el tema ahora de la flora intestinal que nos estás tocando es como lo último y lo que se sigue estudiando porque hasta inclusive nosotros decimos que el intestino es como nuestro segundo cerebro porque tiene mucha relación como dijiste en el tema del sistema inmune y el estado anímico porque en realidad tenemos muchas terminales nerviosas y se hacen las absorciones más importantes de nutrientes se hacen en esa parte del sistema digestivo la realidad es que si nosotros tenemos una alimentación equilibrada nuestra flora intestinal no tendría por qué verse afectada o barrerse y que aparezcan síntomas tendría que ser normal el problema es que por ahí por el abuso por ejemplo de antibióticos de corticoides o de esto de los azúcares que hablábamos antes o demás la flora intestinal se ve afectada disminuye digamos no tiene su completa digamos buen funcionamiento entonces sí por ahí lo podemos ayudar con este tipo de alimentos sí funcionan son todos a base de prebióticos y prebióticos o sea lo que hace es a las mismas bacterias que nosotros tenemos en el intestino que permiten la absorción de nutrientes y demás como que las fortalecen digamos o las renacen en el caso de que se barra la flora intestinal hay personas que tienen determinados problemas hoy día sufren mucho del colon irritable yo atiendo mucho en el consultorio ese tema que es por eso en realidad porque nosotros hacemos tanto desequilibrio que afectamos la flora intestinal entonces después tenemos que adaptar la dieta para poder fortalecer esa parte el kefir por ejemplo que se usa bastante y ayuda a la flora intestinal lo único que hay que tener cuidado es que se hace a base de azúcar porque digamos la bacteria o la la propia fermentación claro se alimenta de eso entonces bueno el equilibrio lo que hablábamos antes de no excedernos en el consumo de nada particular digamos hoy día pasa de que como tenemos una mala alimentación en general o mala hidratación también se ven muchas candidiasis es decir que los mismos microorganismos que nosotros tenemos en el intestino se aumentan entonces si nosotros nos hacemos un análisis salen en sangre entonces en ese caso también tenemos que hacer dietas particulares por eso son dietas que las tenés que adaptar un mes dos meses inclusive algunas necesitan medicación pero la idea es después progresivamente volver a una dieta normal completa equilibrada para que la flora intestinal se mantenga a no ser un caso de base como es la celiaquía que de por sí se encuentra afectada entonces que lo que yo te decía antes del gluten y demás son dietas más particulares obviamente así que lo importante es empezar a concientizarnos de la necesidad de cambiar nuestros hábitos alimenticios exactamente de saber de que una buena alimentación puede prevenir muchas enfermedades y en general mejora la condición de salud digamos y en el caso de los chicos si nosotros los ayudamos a que ya incorporen esos hábitos de chicos les va a resultar mucho más fácil a nosotros que tal vez ya venimos con una cultura más marcada y demás y cuesta cambiar más el hábito alimentario y quiero resaltar solamente que siempre un buen plan de alimentación tiene que ir acompañado de actividad física hay que incentivar a que la gente se mueva más hay que moverse más sí hay que moverse más exactamente Noelia muchas gracias bueno gracias a ustedes gracias